La energía que producen estos eventos no se puede describir, porque bueno, uno hace todo por los chicos y ellos responden. Bueno, contame a la gente cómo surge la iniciativa específicamente. Claro, nosotros fuimos invitados por el Instituto Coral, porque cumplía 60 años y hace una capacitación sobre dirección coral, allá por mayo más o menos. Y entonces nos anotamos con Carolina y otra seña de la región, digamos, y fuimos a perfeccionarnos en distintas clases de distintos meses en el Instituto Coral, con los profesores de allá y fue una experiencia hermosa, porque por lo menos en lo personal aprendí un montón y conocí gente del ambiente que es espectacular. Y bueno, como evaluación nuestra de esa capacitación, se hizo el mega concierto en Santa Fe, donde participamos los cuartos grados de toda la provincia, en un mega concierto, fuimos 3.500 chicos, 80 profesores y el grupo Cuanticuénticos, porque los profes del grupo Cuanticuénticos trabajan en el Instituto Coral y son del grupo y cumplían también ellos 10 años, así que fue una fiesta espectacular. Pero claro, nos quedaba esa cosita triste de que podíamos ir solamente 17 algunos de cada escuela por el transporte, así que dijimos, no podemos terminar el año sin que todos los niños puedan experimentar lo que es cantar tanta gente juntas. Y sin replicarlo, ¿no? Y más en la ciudad, digo, con los padres, con la familia. Claro, porque los padres a lo mejor no tenían dimensión y quisimos que ellos sientan lo que nosotros vivimos. Así que, bueno, hermoso. Y salió redondo, salió espectacular, porque digo, los padres pudieron estar hasta el último momento, más allá que no sirve una jornada fácil, digo, por el calor, pero realmente se disfrutó de gran manera. Sí, la verdad que estuvo hermoso, yo me voy contenta, no sé, creo que disfrutamos todos, así que, bueno, puede ser el inicio de otros que vengan a invitar más o lo que sea. Gracias.